15 años de celebraciones y no se podrían hacer sin una de las figuras y pilares de Box Azteca, Jackie Nava, mucho gusto, buena noche. ¿Qué significa haber crecido con Box Azteca? ¿Cómo? Con el boxeo femenil a lo largo de estos 15 años. Sí, pues, primero que nada, felicidades. Felicidades por todo este trabajo, por toda esta experiencia arriba en el ring con Box Azteca. O sea, vaya, yo gran parte, digo, los 15 años, creo que fue en el 2007 cuando inicié con ustedes y la verdad que contenta por esta oportunidad, por este espacio que nos abrieron a nosotras como mujeres, porque venía yo ya de tiempo atrás buscando oportunidades en televisión y no nos daban la oportunidad. Entonces yo creo que para mí fue como un logro más en mi carrera aparecer en Box Azteca. Y ya lo dices, o sea, tú partiste el agua en dos, porque a partir de Jackie Nava ha habido muchísimas más que se han interesado en el boxeo. ¿Es vital que siga en la tele abierta el boxeo a través de la pantalla de Box Azteca? Estoy completamente segura que sí. La gente es muy seguidora, es seguidora, siempre está siempre al pendiente. Conozco bastante gente que siempre estoy esperando el sábado para ver boxeo y sobre todo se identifican mucho con Box Azteca. ¿Por qué? Por los comentaristas, por el tipo de peleas que pasan y bueno, incluyéndome en algunas. En muchas. Pero la verdad es que sí, sí se identifican mucho, ¿no? Se identifican mucho. Creo que estos 15 años pues la gente ha conocido ídolos, conocido figuras o muchachos que de repente los ven iniciar en el box y al rato los ven como campeones. Creo que eso es muy bonito, ¿no? Que la gente los vaya conociendo. Y además ya lo dices, o sea, el boxeo es algo que tiene nuestro país, es que ha construido grandes leyendas. Porque hay buenos futbolistas, pero realmente los ídolos han salido del boxeo. ¿Por qué crees que se dé esa comunión entre el box y el pueblo mexicano? Mira, yo pienso, me identifico mucho con el corazón, con la garra, con la entrega, ¿no? Arriba del ring. Yo creo que los mexicanos nos identificamos mucho con eso, ¿no? Cuando das todo arriba del ring. Y sabes que no nomás es pelear, sino es luchar por algo, buscar un nivel, sí, un cierto nivel dentro del boxeo. Yo creo que va muy ligado con esto, ¿no? Ya lo dijo Jackie. Nosotros peleamos cada sábado para que a través de Box Azteca tengan las mejores peleas y ellos se fajan arriba del ring. Ellas se fajan arriba del ring. Así es que pues nada más, Jackie, ¿qué le dices a la gente que a través de Box Azteca lleva celebrando 15 años? Bueno, que sigan viendo Box Azteca. ¿Por qué? Porque siempre pasan las mejores peleas, o incluyéndome. Ah, no. Que sigan siempre viendo y prendiendo su televisión y apostando, si quieren, entre ustedes. ¿Por qué? Porque es muy bonito saber que hay gente que es detrás del televisor. Pues muchísimas gracias, Jackie. Y pues 15 años, los primeros de muchos. ¡Luminaciones brutales! ¡A casa deboche!